¡Ángel! Es una moto estándar, una 3.50, tiene su escape a Krapovic, una KTM, pero está lista para ganar. Sí, claro, esta carrera es un... en realidad que tomársela con calma, el objetivo principal es el Dakar ahorita, la idea es no machetearse y hacer una bonita carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ...en el enturo, atrás él se ha terminado bella. Bueno, muy buena la carrera, creo que ha habido de todo, la ruta ha estado dura por partes, han sido cuatro vueltas de 40 kilómetros aproximadamente, creo que el nivel del enduro está creciendo mucho en el país, es importante el apoyo de la empresa privada, Socopur con KTM que es mi principal auspiciador, gracias a ellos estoy acá y voy a estar en el Dakar, creo que es importante la presencia de los extranjeros, también ha venido un chileno, un boliviano, creo que no lo ha sido muy bien, pero bueno, gracias a ellos nos ha ido bien, hemos terminado la carrera de enteros, que ese es el objetivo y es parte de la preparación, como tú dices, para el Dakar. El balance positivo creo que es toda la cobertura que está viendo en la prensa, la cantidad de gente que está viendo, cada vez hay más gente corriendo, más espectadores, creo que el deporte está creciendo, tiene para dar mucho más, creo que es importante que la empresa privada apoye, como te digo, para poder tener buenos papeles tanto acá como en el extranjero. No, no, no.